Destacaré tu amor de aquí, no me digas que no te lo advertí Caminaré lejos de ti, deambulando por las calles sin dormir Trenes y entra en acción, no ves que nadie te escuchó Los insultos están de más, bienvenido a la zona de ignorar En ti faltó respiración, espacio de distracción Es lo único de que a poco perdía Tus demonios atacaron este lugar No dejaré en que nadie rube mi felicidad Vampiro emocional, no hay cruz en tu altar Te robas la luz que él existe acá Tus demonios atacaron este lugar En ti faltó un feliz cuento que nadie te relato Odio sin razón, en tus ojos son Tus demonios atacaron este lugar No dejaré en que nadie rube mi felicidad Vampiro emocional, no hay cruz en tu altar Te robas la luz que él existe acá Tus demonios atacaron este lugar No dejaré en que nadie rube mi felicidad Tus demonios atacaron este lugar No dejaré en que nadie rube mi felicidad Dos demonios atacaron este lugar